muy buena gente qué tal estáis pues sí aquí estamos en otro nuevo tutorial en este caso gente os voy a traer el mejor emulador que hay en todo youtube de wii de verdad es un excelente emulador y en este vídeo os voy a enseñar tanto como la descarga tanto como la instalación la configuración e incluso voy a enseñar el juego pero ojito en la configuración os voy a enseñar hasta cómo configurarlo gráficamente ya que mucha gente eso no lo enseña así que si queréis saber cómo seguir con el vídeo vale entre lo primero que sepáis que os dejo los enlaces siempre la descripción del vídeo pero en todo caso que no me permitan dejar los enlaces los enlaces lo tendréis la comunidad de discos que tenemos nosotros en el canal vale os podéis unir absolutamente gratuito y no requiere nada para entrar simplemente hay que hacer una cuenta de usuario que eso cualquiera lo hace y listo simplemente aquí tenemos por ejemplo mis redes sociales tenemos aquí la información del canal aquí iré actualizando novedades y todo relacionado con el canal tenemos aquí los canales de emuladores vale que para poder ver todo esto y hablar en el canal de dudas de emuladores tenemos que darle aquí vale una vez dado aquí ya podremos tener acceso a todos mis vídeos de emuladores e incluso el canal de dudas que se están respondiendo cuando es posible vale igualmente ya dejo de la chapa con discos ya sabéis está abajo absolutamente gratuito ya lo que queráis vale segundo una vez que ya tengamos los hayamos yendo a la página simplemente nos vamos aquí a la página principal y aquí simplemente no tenéis que hacer nada vale nos vamos a la pestaña que dice descargar y aquí en descargar habrá varios estará la versión beta la versión de desarrollador y la versión estable vale vale yo recomiendo descargar la versión beta vale en caso que os dé problema simplemente la borráis y descargáis la versión estable la última vale en este caso fue el 5.0 vale y la versión de desarrollador no lo recomiendo ya que esto es para personas avanzadas y si ustedes nada más que quiere jugar descargar en la versión beta y listo simplemente le damos aquí descargamos siempre el último en este caso se actualizó hace un mes le damos a windows por 64 recordar que esto es sólo compatible para ordenadores de 64 bits y recordar que tenéis que tener instalado el microsoft visual cc más más vale sin esto no os va a iniciar el emulador vale yo os lo aviso porque hay gente que le ha pasado y porque no tiene instalado esto es normalmente viene instalado ya con windows pero en todo caso que no lo podéis descargar aquí absolutamente gratuito de la página oficial de microsoft vale y bueno gente ya una vez descargado os va a dejar este archivito es muy sencillo simplemente damos clic derecho y extraer aquí esto simplemente es un programa de descompresión de archivo buscan en google winrar y ya está es gratis descargáis el descompresor y ya podréis descomprimir archivo vale una vez comprimido nos va a dejar esta carpeta de aquí que no dice dolphin x64 le damos doble clic y os va a aparecer todos estos archivos siempre que queráis iniciar el emulador le damos doble clic al dolphin.exe damos doble clic y nos va a salir esta pantalla que dice que si queremos permitir darles informe de datos de uso en este caso no le damos que no que no queremos dar datos de estadística ni nada de los desarrolladores si ustedes queréis darle que sí pues le dais pero yo os recomiendo que no vale como podéis ver la interfaz es muy sencilla muy fácil tenemos archivo que esto ni lo vamos a usar emulador grabación opciones herramientas vista y ayuda aquí en podemos añadir que sí iconos y tal pero esto no lo vamos a ver realmente vamos a ver la configuración para poner los juegos y las opciones vale igualmente nos vamos a ir a la parte de opciones y en configuración vale aquí en configuración esto es opcional en la parte ya en la pantalla general podemos dejar palomeado la opción de trucos si podemos añadir trucos pero en este caso yo no recomiendo usar trucos yo no dejaría tal como está esto lo dejamos tal como está y actualización automática aseguraos que está puesta en beta vale para que os vaya saliendo actualizaciones vale así que es muy importante y la y la región ponerle pal vale que está visto muy importante aquí en interfaz el idioma si ustedes tenéis el ordenado puesto en inglés os va a salir esto en inglés así que yo recomiendo darle aquí y elegir el español en este caso como yo tengo el ordenado puesto en español me sale en español el tema visual yo lo dejo en client y de aquí realmente no es necesario tocar nada esto es al gusto de cada persona pero no es necesario tocar nada en audio tampoco y ahora aquí muy importante en rutas aquí en ruta tenemos que añadir la carpeta donde tengamos los juegos vale aviso muy importante yo no puedo ofrecer ningún enlace ni ni nada para los juegos eso lo tenéis que buscar ustedes por vuestra cuenta vale así que una vez ya dicho eso le damos añadir y buscamos la carpeta donde tengamos los juegos en este caso yo tengo los tengo dos juegos de wii lo seleccionamos la carpeta y una vez añadida la carpeta ya como podéis ver aquí ya va a aparecer los juegos pero esperado que todavía no hemos terminado vale yo dejaría palomeado esto buscar en sus carpetas y listo no tengo que tocar más nada en gamecube muy importante en idioma del sistema cambiarlo a español muy importante si nos va a aparecer en inglés aquí en wii igual muy importante dejar activado el curso modopal de 60 y salva pantallas a gusto de cada uno la reacción de aspecto lo dejamos en 16 noveno idioma del sistema muy importante ponerlo en español porque si lo dejáis en inglés los juegos va a salir en inglés así que tener en cuenta que en español vale aquí no tenemos que tocar nada más vale en avanzado poco tenemos tocar nada lo dejamos tal como está simplemente vamos a cerrar y listo hemos hecho la configuración general pero ahora nos vamos a ir a la configuración de gráficos vale antes de iniciar nada vale nos vamos a opciones y le damos a en opciones nos vamos a ajustes de gráficos vale aquí tiene que prestar mucha atención en general en motor es muy importante si ustedes tenéis una gráfica interna dejamos puesto open gl si tenéis una gráfica externa tenéis una mil 70 mil 80 la 3000 a 4000 cualquier versión de gráfica que sea externa elegimos direct 3d ya sea el 11 o el 12 vale como queráis o también podéis elegir vulcan ya es decisión de ustedes depende de los juegos de cómo vaya la calidad el rendimiento tenéis que ir jugando con vulcan con el 10 12 y 11 vale pero yo recomiendo dejarlo en vulcan en general vale en relación de aspectos lo dejamos automático podemos poner así queréis es inclinación vertical pero yo no yo no activo la verdad no es necesario porque no hay mucha diferencia realmente con la centralización vertical esto lo dejamos tal como está vale nos vamos a mejoras a quien mejora esto es muy importante la resolución interna que significa esto esto es el rescalado de resolución vale este rescalado nos va a permitir guardar una calidad o de otra si lo dejamos en nativa significa que jugaremos a la calidad nativa de la wii si queremos jugarlo a una calidad mejor ya sea así de 20 a 1080 a 1044 incluso hasta 4k lo ponemos pero yo recomiendo a la mayoría ponerlo como mucho a 1080 pero esto ojo depende de vuestro ordenador si vuestro ordenador no lo permite tener que bajarle gráficos y dejarlo a 720 o nativo vale esto depende de vuestro ordenador siempre si es de gama baja yo lo dejaría en nativo si es de gama media a 720 y si es de gama alta el ordenador lo pondría a 1080 vale ahora si ustedes querían arreglarlo y subirlo más lo podéis hacer perfectamente siempre podéis configurarlo como queráis vale su avisado de bordes podéis ponerlo esto depende de como yo he dicho de vuestro ordenador o si tiene un gama baja lo dejamos en ninguno si tenéis un gama media lo podemos poner hasta por cuatro gama alta lo ponemos por ocho vale así de simple vale el filtrado de texturas aquí de nuevo depende de mucho de vuestro ordenador antiséptico por dos si queremos dejarlo para un gama baja lo dejamos predeterminado o lo dejamos en por dos y tenemos un gama media por cuatro o incluso por ocho vale y si tenemos ya un gama alta por 16 o podemos subir hasta fuerza lineal vale pero yo esto no dejaría simplemente esto de aquí vale en este caso yo le voy a dejar por ocho vale esto lo podemos dar tal como está el modo 3d tropocópico yo lo dejaría no vale arreglos temporales esto lo dejamos tal como está vale no tenemos que tocar más nada y ahora quien avanzado si queréis podemos poner por ejemplo mostrar fps esto ya a gusto cada uno yo lo pongo que sí que puede ser los fps y listo y aquí no hay que tocar más nada esto es lo era lo más complicado pero ya habéis visto que es muy fácil pero ya sabéis siempre tenéis que ir jugando vale siempre con la configuración por el juego que irán mejor o irán peor y siempre tenéis que configurar vale y antes que nada antes de irme de la configuración gráfica recordad que la página del desarrollador del emulador en compatibilidad tendréis los juegos que están mejor optimizados o no vale siempre va por categoría por ejemplo tenemos las estrellas que está categorizado por perfecto jugable y jugable en fin aquí tenéis el juego podéis buscarlo por la letra del juego y depende del juego pudiera mejor o peor vale aquí tenéis las estadísticas de perfecto jugable en fin yo siempre recomiendo jugar juegos que sean perfectos o jugables estos dos es lo mínimo que jugaría ya que tenga ya este error de iniciar o esto yo no me arriesgo ya vale gente nos vamos a la configuración del mando simplemente le damos aquí a mandos y simplemente aquí tiene que aparecer lo que es la configuración y aparece aquí vuestro mando en este caso yo no tengo conectado pero funciona tanto el juego mandos como playstation 3, playstation 4 y playstation 5 incluso hasta los mandos de xbox 360 y otros de xbox funcionan la mayoría e incluso mandos chinos pero los mandos chinos siempre os va a dar más problemas simplemente lo deis actualizar aquí os va a aparecer elegimos configuramos los botones así de simples que no hay más complicación gente simplemente lo elegimos en mandos de juego estándar y ya está es que no tiene más alguien configurar igual elegimos nuestro mando y configuramos los botones nada más cerramos vale y bueno gente antes de que nada ya por último os voy a enseñar lo que es el juego vale para iniciar el juego simplemente le seleccionamos el juego le damos doble clic en este caso ustedes no lo estaréis escuchando ya que si lo pongo el sonido del juego después de encha para el audio por el tema del copyright esas cosas así que seguramente ustedes no lo estaré escuchando y simplemente jugamos ya esto es el juego aquí va a aparecer como un icono de todo el mando de google y tal pero ustedes ya sabéis que puedes usar lo que es el nuestro mando de play 4 xbox o lo que sea vale en este caso habimos y estoy utilizando el tecla el ratón ahora mismo por por hacer el vídeo pero realmente luego eso lo tendréis que configurar vale ahora mismo ya se está escuchando la música y todo pero como digo ustedes no estaría escuchando podéis ver se ve espectacular y lo tengo rescalado a 1080 ojito ojito a ver aquí en gráficos como podéis ver lo tenemos puesto en en 1080 bueno esto porque mi ordenador va muy bien entonces por eso es lo que vaya muy vale se está asesinando porque estoy dando al ratón y bueno como puede estar viendo de los juegos funciona perfectamente es una pasada gente yo lo recomiendo y recordar que también es compatible con los juegos de gamecube vale es lo mismo simplemente escaneando el juego con la carpeta ya lo tenéis ahí y antes de irme os quiero recordar gente vamos a quitar esto simplemente lo quitamos y listo os quiero recordar por último vale que en el formato vale que es muy importante el formato porque luego me estáis preguntando bueno esto sí cuál es el formato que tiene que estar el juego el juego tiene que estar en formato punto iso vale si el juego no está en iso no lo va a detectar cuál es muy importante que esté en iso vale yo lo aviso para que luego no haya problemas vale bueno gente hemos finalizado lo que es el tutorial muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí recordar darle al like suscribirse porque va a llegar unos tutoriales super exquisitos un momento gente antes de irme quiero mandar un gran saludo a ronaldos romario y a úseles ellos dos son unas pedazo de vikingos miembros del canal muchísimas gracias de verdad a los que apoyáis al canal ya sea mediante o que sea una suscripción un like compartirlo de verdad que se agradece muchísimo y bueno las personas que ayudáis lo que es haciéndose de miembro del canal o mandando súper gracias o lo que sea de verdad que yo lo agradezco muchísimo y siempre en cada vídeo final os voy a mandar un gran saludo y ronaldos úseres os voy a dedicar un pedazo de escal muchísimas gracias por el apoyo y esto va por ustedes escal chao 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 chao